Estas gafas de sol parecen unas gafas de sol cualquiera. Sin embargo, son las gafas de sol más caras del mundo. Y este es Rafa. Si Rafa las coge, perderá el control del coche y causará un accidente que no solo lo implicará a él, sino también a esta pareja y a este niño. Estas gafas también le costarán a su familia, a su hijo Juan e incluso a un posible nieto, este nieto. A estos bomberos también les costará. Siempre les cuesta. Y también a estos que repararán el tendido eléctrico, los agentes de tráfico, dos ambulancias, costará a estos médicos y a los amigos. A todos les costará mucho. Y todo. Por estas gafas de sol. Las gafas de sol más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Gracias. Gracias.